Música Empecé a los 6, 7 añitos, ya me cuenta mi madre, muy femenina, muy delicadito, muy delicadito entonces en la primaria, en el primer grado, en el primero, ya mantenía con las niñas, con mis compañeritas no me juntaba con los compañeros, no me gustaba jugar fútbol a los 7 añitos solamente jugar con muñequitas, mantenía con compañeritas, siempre con las niñas con mi madre, mis hermanas me entendieron muy bien, mi madre también, mis tías también por parte de madre, toda la familia bien, sí por parte de padre, algunos todavía en la actualidad, no, no me aceptan todavía pero ya a los 14 años, sí, yo ya empezaba, me dejé crecer el cabello, me estaban hormonando me echaba un brillito y más marica y más flor que una flor, sí, sí, sí y ya así porque ya estaba grandecita y estudiando, divina, me quedaba ya la reina, mi amor del barrio Bueno, yo llegué aquí, siempre he vivido aquí en este piso, no me he movido entonces cuando yo llegué, ya era muy diferente, claro, porque así tenía más la gente como no me conocía, entonces, nada, así, y yo bueno, hasta que ya nos fuimos conociendo ya es muy diferente, saludo al panadero, saludo al uno, saludo al otro, hola Evelyn tal cosa, la una, el vecino, así, muy bien eso es que estaba allí, sentada en un banco, estaba tomando un poquito de sol me acerca un vecino del edificio y me dice, Evelyn, ¿estás bien? ¿necesitas algo? ¿te pasa algo? yo no, estoy tomando un poquito de aire pero me gustó porque se preocupó, un vecino muy querido no, en América Latina falta, no, eso se demorará muchísimo, falta muchísimo, falta muchísimo aunque, por ejemplo, en Colombia tratan de, de lo uno, con el día del FTI, de hacer de todo para, porque tengo, pero la gente todavía es muy cerrada, la gente no, no, la gente es muy cerrada allí lo veo más difícil, aquí, para el que está bien falta, pero aquí ya más, más normal que allí sí, 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 sí vale la pena celebrarlo porque, por ejemplo, porque así nos conocen más la gente nos conoce porque algunos tienen una idea muy diferente y todavía están muy cerrados en eso en que la homosexualidad es un pecado, es no sé qué pero es muy normal y falta más, poco a poco la gente se va civilizando va conociéndonos y entonces nos va dando más derechos podemos expresarnos mejor y estar libre, sin tener perjuicios, sin tener miedo a lo uno y a lo otro va a salir, por ejemplo, a veces me ha pasado que salgo muy poquito, una vez en un semáforo, en un cruce tan, 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 tan yo, maricón, y no sé qué normalmente se volvió el pelo y se volvió bien divina ahí sí pero ya mayores, pues, muy poco, ya muy poco no, solamente eso, en esa ocasión pero el resto no, ya la gente joven tiene nada más diferente pero la gente mayor, sí, claro y ya entiendo, porque son mayores y la más difícil entenderlo pero la gente joven aquí, muy divina y no somos diferentes somos iguales somos seres humanos también los homosexuales, las trans las lesbianas los transformistas somos iguales, somos seres humanos lo mismo no sé